Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y es tan importante este recurso a nivel mundial y para los guatemaltecos y guatemaltecas sea el cambio que quieras ver en el mundo. Acelerar el cambio nos hace reflexionar sobre la forma de vida, nuestra forma de uso del recurso agua a nivel nacional. Actualmente, el Sistema Guatemala de Áreas Protegidas está conformado por 344 áreas. De esas 344 áreas, 5 son reservas de la biosfera y estas son las áreas de mayor extensión y con mayor contenido de recurso agua a nivel nacional. Tenemos 7 sitios Ramsar a nivel nacional. Dentro de ellos está la Reserva de Biosfera Maya con el sitio Ramsar Laguna del Tigre y Yashana Cum Naran. En la Sierra de las Minas nacen 63 ríos agrupados en 52 subcuencas hidrográficas. Los ríos de la Sierra de las Minas son muy utilizados por sistemas de riego, hidroeléctricas, industria, poblaciones y fincas de los valles circundantes. Este es un ejemplo del potencial de recurso hídrico en Guatemala. Así podríamos hablar de muchísimos casos más. Pero principalmente, Sierra de las Minas es ese reservorio de bosque nuboso para el área nororiental del país, donde tenemos valles con bosque estacionalmente seco hasta el nuboso y zonas críticas como el corredor seco. De ahí depende que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Proteger las áreas protegidas es proteger la vida. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. CONAP.